Gracias, señora presidenta. Que el Partido Popular venga a la Cámara a pedir la reprobación del ministro Maslaska después de haber pasado por el Ministerio del Interior, el señor Fernández Díaz solo demuestra que al Partido Popular ya no le queda ni pudor ni vergüenza, señorías. Piden la reprobación del ministro Maslaska, supuestamente por monitorizar y controlar las redes sociales y el tráfico en internet. Pero se olvidan cuando la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, anunciaba a Bombo y Platillo una estrategia de su ministerio para controlar el tráfico en las redes, para así atajar la desinformación. Pero es que es más, es que su grupo parlamentario, señora Beltrán, registraba en diciembre del 2017 una iniciativa que reza tal cual. Se la voy a leer, por si no lo sabe. En el punto dos de esa PNL decían introducir capacidades en los servicios encargados de la seguridad pública para vigilar, monitorizar, mitigar y dar respuesta a las acciones destinadas a cuestionar y debilitar la confianza en las instituciones públicas. Una PNL que trataba de dar veracidad a las informaciones que circulaban en internet. Si ustedes lo hacen, se trata de controlar los bulos y atacar la desinformación. Si lo hace este Gobierno, es un ataque a la libertad de expresión. La doble moral de la derecha de siempre, señoría. Pero miren, seguimos, seguimos. Acusan ustedes al señor Marlaski y, por tanto, dicen que hay que echarlo del Consejo de Ministros porque interfieren en las investigaciones judiciales. Y, curiosamente, año 2012, Partido Popular en el Gobierno y una instrucción a la Guardia Civil y a la Policía es la que se le indica que tienen que informar a sus superiores policiales de toda investigación que esté realizando los servicios de la Policía Judicial. Cuando lo hace el PP resulta que es simple coordinación, pero cuando lo hace este Gobierno resulta que es una injerencia a la investigación que realiza la Policía Judicial. No, miren, miren. Y, señora Beltrán, que ustedes hablen de injerencia en las investigaciones policiales. Miren, si es que lo suyo no es injerencia en la investigación policial, es injerencia en la mismísima justicia, por no salir del Ministerio del Interior. ¿Recuerdan ustedes las declaraciones del señor Fernández Díaz con aquello de «¿La Fiscalía lo hacía?»? ¿Se acuerda, señora Beltrán, al que era director de la Policía, el señor Cosidó, con un SMS que decía «Controlamos al Supremo por atrás?». Eso, señora Beltrán, es injerencia en la justicia. Eso, señora Beltrán. Y que ustedes vengan aquí a hablar del Ministerio del Interior con su legado les debería dar vergüenza. Pero seguimos. Seguimos, seguimos. Seguimos. Piden ustedes reprobar a Marlaska porque hace un relevo en un puesto de confianza. Relevo en un puesto de confianza. En dos años, señora Beltrán, en dos años, Fernández Díaz nombró a cuatro comisarios generales de Policía Judicial la responsable de hacer las investigaciones. En cuatro, cuatro en dos años. Le voy a repasar alguno. Mire, José Enrique Rodríguez Ulla. Lo nombra comisario general de Policía Judicial el señor Fernández Díaz. ¿Sabe cuánto duró en el puesto? Seis meses. ¿Sabe por qué lo cesaron? Declaraciones del ministro. Pérdida de confianza. Confianza que se perdió en cuanto se comenzó a investigar por parte de su unidad el ático en Marbella de Ignacio González, señora Beltrán. Seguimos. A este lo sustituyó al frente de la comisaría general de Policía Judicial, José García Lozada. ¿Sabe cuánto duró? Un año. ¿Motivo del cese? Pérdida de confianza. ¿Qué estaba investigando? Estaba investigando el caso Gürtel y los papeles de Bárcena. Curioso, ¿verdad? Curioso. Pero mire, seguimos. Podemos seguir no solo en policía, también en la Guardia Civil. Mire, en la Guardia Civil al teniente general Pablo Martín Alonso, director adjunto operativo, ocho meses en el puesto. No es que lo relevaran. Directamente quitaron el puesto. Lo echaron directamente a la jubilación. Estaba investigando el caso Lezo y el caso Púnica. Señorías, miren. Mire, pero si por algo vamos a recordar al señor Fernández Díaz es por haber montado una pseudo policía, una policía mal llamada patriótica, encargada de hacer investigaciones sin el recurso judicial necesario, de inventarse informe, de filtrarlo a los medios y precisamente por tratar de utilizar los medios y el dinero del Estado para que taparan las corruptelas del Partido Popular. Y no lo digo yo, lo dice un juez que ha imputado al número dos del Ministerio del Interior, estando Fernández Díaz al frente de ese ministerio. Al señor Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, imputado en la causa del caso Kitsche. Señor Sicilia, tiene que terminar, por favor. Termino de inmediato, señora presidenta. Señorías, dejen de manosear y de utilizar de manera partidista a una institución como la Guardia Civil. Porque, miren, con su actitud, señorías, señorías de la derecha, ustedes no son más patriotas, no se confundan. Con su actitud, ustedes no son nada más que unos simples y patéticos patrioteros.